Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por esperarnos cada día aquí en con Bolívar. Los saludo fraternalmente desde la ciudad de Nueva York, capital del mundo, este 27 de febrero, día del 176 aniversario de la independencia dominicana. Vamos a pasar balance a la historia este día porque es mandatorio para nosotros los dominicanos y vamos a apuntalar lo que sería el discurso del ciudadano presidente de la República, Danilo Medina, y lo que podría acontecer también este día con la actividad en la Plaza de la Bandera, donde han de concentrarse miles de dominicanos que rechazan a la Junta Central Electoral y que piden un cambio de los magistrados de la Junta por el desastre acontecido el pasado 16 de febrero en las elecciones para escoger alcaldes y regidores en nuestro país. Un abrazo, recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales allí una cantidad de documentos que ya están en la plataforma y que ustedes pueden escuchar tranquilamente como lo hacen día a día a través de este medio. Un abrazo a lo largo y ancho del planeta a los que nos siguen tanto en radio, televisión y por internet. Todo el sistema de las redes sociales copado por Econews Agency y tvnctv.com. Bien, vamos a pasar revista a este 27 de febrero, 176 aniversario de la independencia dominicana. El 27 de febrero de 1844, República Dominicana gana su independencia de la independencia de Haití y Francisco del Rosario Sánchez, este signado presidente. La incorporación a Haití en 1822 provocó el descontento de muchos dominicanos que desde 1830 comenzaron a preparar un movimiento independentista. En la noche del 27 de febrero de 1844, miembros de la sociedad secreta la Trinitaria, bajo el liderazgo de Juan Pablo Duarte, iniciaron una revuelta armada que desalojó a las autoridades designadas por Puerto Príncipe. El gobierno haitiano envió sucesivos contingentes militares para retomar el control de Dominicana hasta 1856, pero no lograron quebrar la resistencia de los habitantes de la parte oriental de la isla. Tras 12 años de lucha dominicana, finalmente logró la paz que aseguró su libertad. Hoy, 27 de febrero, cumplimos 176 años de la independencia, sumidos en una miseria espantosa, arropados por la corrupción, la desigualdad social, la corrupción y en una dictadura que encabeza el más vil de los políticos modernos, Danilo Medina Sánchez, quien se ha caracterizado por hablar mentiras tras mentiras y creérselas. La obra independentista fue el resultado del intenso trabajo de un grupo de jóvenes liderados por Juan Pablo Duarte, que consitó el apoyo de otros sectores de la sociedad del este de la isla de Santo Domingo en la primera mitad del siglo XX. Aunque participaron decididamente en la lucha muchos hombres y mujeres, la historia nacional les ha reservado posiciones cimeras a Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, declarados padres de la patria dominicana. No obstante, el núcleo fundador de la trinitaria. La sociedad creada según ritos masones en 1838 estuvo integrado por Duarte, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruiz, José María Serra, Felipe Alfau, Benito González, Jacinto de la Concha y Juan Nepomuceno Rabelo. Luego, otras personas se sumaron al movimiento como Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Entre otros colaboradores del movimiento se cuentan a Félix María del Monte, Vicente Celestino Duarte, Remillo del Castillo, Pedro Antonio Bobea y a Manuel Guerrero Hijo. Fueron los hombres que se encargaron del primer proceso de la revolución de ese entonces y de la lucha para lograr la independencia del país. Encendidas las ansias libertarias, sus promotores lograron convencer a diversos sectores de la necesidad de que de la parte este se separara de Haití y poco a poco se creó el clima, un clima social favorable para el movimiento juvenil que comenzaba a surcar buscando la libertad y la independencia del pueblo haitiano que venía subyugando a los dominicanos. Esto le costó mucha sangre, mucho dolor y mucha lágrima al pueblo dominicano, pero al final Duarte y su grupo lograron la tan anhelada independencia y parte de la democracia, situación que trasciende hasta el día de hoy. Sin embargo, luego de padecer y confrontar innumerables dificultades e incomprensiones tras la prolongación de la independencia nacional, fueron desterrados del país los generales Duarte, Sánchez y Mella, los comandantes Pedro Pina, Gregorio del Valle y Juan Jiménez, el capitán JJ Ilás y el señor Juan Isidro Pérez, declarados traidores e infieles a la patria, según la resolución número 17 dada por la Junta Central General Gubernativa, el 22 de agosto de 1844, bajo la presidencia del general Pedro Santana, quien se hizo con el poder a pesar de que Pedro era también parte de los trinitarios y había participado en varias reuniones para buscar la libertad, pero al final no solamente traicionó a los compañeros de la Trinitaria y la filantrópica, sino que también traicionó a la nación cuando propugna por la anexión a España. Juan Pablo Duarte, que fue el forjador de la soberanía dominicana, fue el cuarto hijo del matrimonio formado por doña Manuela Díez y Jiménez y Juan José Duarte. A la edad de 25 años fundó la sociedad secreta la Trinitaria después de alimentar durante varios años el sueño de constituir una nación soberana. Duarte fue un líder carismático que consiguió aglutinar y darle dirección y propósito a un grupo de jóvenes valerosos, compartió los conocimientos adquiridos en sus estudios particulares y durante sus viajes a los Estados Unidos y a Europa e impartió gratuitamente clases de matemáticas, latín, esgrima y tiro. Ustedes saben que Duarte vivió un largo tiempo acá en Nueva York y que inclusive próximo a donde está la estatua se posó y ahí participó en una serie de movimientos tendente a recibir apoyo para la independencia de la patria. El Patricio, quien tenía formación militar, era un persistente luchador. Sus afanes patrióticos le produjeron innumerables sufrimientos y llevaron a la pobreza a su familia, pues invirtió sus bienes en la lucha independentista. Fue un dominicano a carta cabal, lo dio todo por el país, muy distinto a lo que vemos ahora, que es lo que andan buscando dinero, ladrones, corruptos, trepadores, bandidos, auténticos ladrones. Era todo lo distinto o es todo lo distinto a lo que Duarte nos legó en la historia. Juan Pablo Duarte tuvo el coraje de creer que en un territorio pequeño deshabitado e incomunicado interior y exteriormente podría establecerse una república. Para creer eso era necesario tener una fe inconmovible en la capacidad de lucha del pueblo dominicano y Duarte la tuvo. Esas son palabras no mías, son palabras escritas por el profesor Juan Bosch sobre el Patricio Juan Pablo Duarte en el periódico Vanguardia del Pueblo en 1976. En cambio, el escritor mocano José Rafael Antigua escribió en su libro Duarte para jóvenes, Duarte para jóvenes, como se llama el libro de José Rafael Antigua. Él escribió que la gran lección del patriota se encuentra precisamente en esa vida que corrió pareja en palabras y hechos, en esa existencia arriesgada que se conjugó con el más preclaro pensamiento patriótico en el que a su juicio los dominicanos deben buscar la fuente para impulsar las más dinámicas y constructivas tareas, tareas de engrandecimiento patrio que es lo que le ha faltado a muchos hoy. El intelectual Mariano Lebrón Sabiñón también divulgó su visión sobre las virtudes de Duarte y el profesor Sabiñón a quien tuve la suerte de conocer. No buscó prevengas, ni lastió, ni se contaminó con el fangal de las pasiones políticas, ni le cobró a la patria su fortuna empeñada en la lucha. Fue de los últimos que murió y todavía ya muy viejito daba clase y hablaba de ese movimiento libertario de la época. El país ha olvidado todos estos cánones históricos porque nos han llevado a un terreno de olvido total. Todo es dinero, todo es una gula por el dinero, por el echavainismo que es lo que nos está haciendo más daño a los dominicanos en todas partes. Hay un ego muy fuerte, un ego muy amplio que no le permite a muchos de nosotros ver más allá de sus narices. Pero ya, conociendo la historia de Duarte, sobre Matías Ramón Mella, dice que tenía 28 años cuando desempeñó un papel protagónico la noche de la proclamación de la independencia, ya que disparó el emblemático trabucazo que selló el nacimiento de la República Dominicana en la puerta de la misericordia. En los aprestos separatistas, Duarte le encargó a la ciudad haitiana de los callos Les Gallets para forjar una alianza entre los trinitarios y reformistas haitianos que buscaban derrocar al presidente Jean-Pierre Boyer, depuesto en el mes de marzo de 1843. Luego de la proclamación de la independencia, Mella organizó la región sibaeña para oponerse a los posibles ataques haitianos y partió hacia el sur para incorporarse a las filas combatientes. Previamente firmó el manifiesto del 16 de enero de 1844 llamado también acta de separación. Después de que los haitianos se retiraron, el prócer volvió al Cibao y el 4 de julio proclamó a Duarte presidente de la República para evitar que ocupara el poder alguno de los llamados afrancesados partidarios del colonialismo, por lo cual fue expatriado por Pedro Santana y no regresó al país hasta 1848. O sea, Pedro Santana fue un persecutor de los muchachos de la Trinitaria y del grupo que acompañó a Duarte. A su regreso al suelo dominicano, Mella se sumó a las luchas entre las facciones conservadoras y respaldó a Santana. No obstante, su nacionalismo se reafirmó cuando apoyó a los restauradores en 1861 con los que combatió para expulsar a los españoles como antes lo había hecho contra los haitianos. Así vemos a este hombre en el movimiento revolucionario del 2 de mayo de 1861 con Cayetano Germosén, Antonio Pasicá, José Inocencio Reyes y otros que lucharon y que fueron fusilados en Moca, en la plaza de armas de Moca, lo que es hoy el ayuntamiento municipal en esa área y entre la iglesia del Rosario de Moca y el ayuntamiento. Y luego estos muchachos fueron llevados a lo que es hoy la plaza 2 de mayo. Siempre el doctor Julio Jaime Julián nos decía a nosotros que tenían la creencia de que los restos de los héroes del 2 de mayo estaban sepultados en el interior de la iglesia del Rosario, donde hoy actualmente reposa los restos del expresidente Moncáceres, que mató a Lilis y de su hermano Pedro, creo que se llamaba el general también. De todas formas, todo esto es parte de ese movimiento revolucionario por la independencia que comenzaron Duarte, Sánchez, Mella, por la democracia que siguieron los héroes del 2 de mayo en Moca y lo que siguieron Benito Monción, Santiago Rodríguez y otros tantos para mantener lo que hoy un grupo de bandidos han destruido. Toda esa historia quedó destruida por este grupo de ladrones, de gatos barcinos que han llegado al poder hacerse con la alforja. Francisco del Rosario Sánchez, la historia le ha reservado un lugar relevante, como uno de los padres de la patria, aunque no formó parte del grupo fundador de la Trinitaria, fue un compañero de lucha confiable y solidario con Juan Pablo Duarte y se convirtió en jefe militar y político. Sánchez leyó la proclama que declaraba el nacimiento de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844 y posteriormente presidió el gobierno provisional hasta que fue desplazado por Tomás Bobadilla y Briones debido a que Duarte tuvo que salir del país para preservar la vida antes de la proclamación de la independencia, dada la tenaz persecución haitiana a que fue sometido. Sánchez lideró el movimiento separatista triunfador. De ese movimiento se habla muy poco, pero Sánchez llevó la bandera, llevó la antorcha para sostener y mantener la democracia hasta sus últimas consecuencias. Con la amnistía dispuesta por el presidente Manuel Jiménez en 1848, pudo regresar al país. Luego de su destierro y en la siguiente década desempeñó diversos cargos públicos. En 1861, a los 44 años de edad, el patricio Francisco del Rosario Sánchez fue fusilado el 4 de julio en el cercado San Juan de la Maguana como consecuencia de su lucha contra la anexión de la República Dominicana a España. Todo eso es parte de esa historia que hoy festejamos, pero que usted no ha visto en ningún medio hablar de la historia dominicana del 27, del 176 aniversario. Son cositas sueltas porque están más pendientes al bochinche de que si el PLD se va, si Danilo se queda. Están más pendientes de eso que de la realidad que estamos viviendo los dominicanos en carne propia. En otro orden, hoy el presidente Danilo Medina hará su última rendición de cuentas en la República Dominicana en medio de una espantosa crisis política social que empantana a nuestra nación. El presidente Danilo Medina presenta ante la Asamblea Nacional el último discurso de rendición de cuentas de su mandato en medio de la crisis política que atraviesa el país por la suspensión de los comicios municipales del pasado 16 de febrero. Pero hemos visto todo este tiempo un presidente mentiroso, mentiroso, perdón, haciendo fábulas, creando cuentos, hablando mentiras, hablando de los millones de ciudadanos dominicanos que han salido de la pobreza cuando él más que nadie sabe que eso no es verdad, que hoy el dominicano está más pobre que antes, que la corruptela fue tan fuerte que hicieron del país una nación de parásitos y vemos el parasitismo en la cancillería, vemos el parasitismo en las iglesias, vemos el parasitismo en la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana en sentido general, vemos el parasitismo en los grupos estudiantiles, en los sindicatos, en los gremios, en todos los órdenes, en el periodismo. Volvió al periodismo una especie de estropajo donde la mayoría de nuestros comunicadores se convirtieron en guiñapos humanos que no valen una guayaba podrida. Han destruido todo y hoy el presidente se ha presentado con su linda cara a dar su último mensaje cuando en el fondazo está tratando por todos los medios de que la República Dominicana se convierta en un caos, en un caos total, tratando de que haya una guerra, tratando de buscar la manera más fácil para poder quedarse dándole paso al artículo 55. O sea, ¿qué podemos esperar en este último mensaje del presidente Danilo Medina que ya no haya dicho? Danilo es un mentiroso patológico, Danilo es un hombre que está lleno de odio, de raíces de amargura, que está imbuido de un poder onímodo que él se cree por encima del bien y del mal. Y no solamente él, también los hombres que lo rodean. Ese anillo palaciego le ha hecho mucho daño no solamente a Danilo, le hizo daño a su partido, le hizo daño a sus compañeros, a sus primarios compañeros, le hizo daño a la memoria histórica del profesor Juan Bosch, le hizo daño a la nación como tal. Nosotros los dominicanos andamos errantes por el mundo, nadie nos quiere, nos aborrece, no tenemos educación, vamos a los sitios y no creemos dueños y hacemos diabluras. Somos reyes del escándalo, el mayor decibelímetro de escándalo. Se registra en las comunidades dominicanas, de adentro y de afuera, donde quiera que estamos haciendo escándalo. Queremos sobresalir a como del lugar. Lo discutimos todo, no la sabemos todas. Somos médicos, somos científicos, somos extraterrestres. De todo sabemos y de nada sabemos. Y cuando tenemos un problema con la ley, nos vamos en diarrea y cuando pasamos por inmigración, nos vamos en diarrea. Y cuando nos llega la policía, nos vamos en diarrea. O sea, creemos que no la sabemos todas, pero no conocemos nada porque no leemos, no nos educamos, no estudiamos. Y todo lo que está pasando en el país es fruto precisamente de ese anacronismo mental de no querer prepararnos. Es como lo que estamos fuera. Vivimos fuera con un doble pensamiento. Estamos aquí pensando allá y vamos allá pensando acá. Y así no se puede. Usted no puede pensar que en Estados Unidos el dólar es peso o que en Dominicana el peso es dólar. Entonces no puede pensar así. Usted cuando decidió abandonar el país, usted tenía que abandonar también ese pensamiento estreñido que tenemos los dominicanos y separarnos, separar la mente. El mundo cambió. La República Dominicana sigue en un atraso, aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean. O sea, llegar ante la Asamblea Nacional a dar el último discurso de rendición de cuentas en medio de esta crisis política que atraviesa el país por la suspensión de los comicios municipales del pasado 16 de febrero. Es un arma de doble filo, un arma de doble filo porque tiene el lío de la bandera y tiene el lío de la salida del palacio, mantiene las elecciones, más las protestas que están repartidas por todas partes del mundo donde hay dominicano. Medina llegó al poder el 16 de agosto del 2012 y fue reelecto en el 2016. Habló con motivo del Día de la Independencia Nacional y por la entrega del espacio. El gobernante de 68 años y cuyo sucesor se elegirá en los comicios presidenciales del 17 de mayo próximo expone un recuento de sus ejecutorias en los últimos 12 meses de gestión. Es posible que anuncie algunas medidas de corte social en los días que siguen y económico a pesar de que su mandato termine el 16 de agosto y eso es común a los mandatarios aún al término de su cuatrenio. sectores políticos y sociales reclaman a Medina quien dirige en una cadena de radio y televisión referirse a la crisis que vive el país caribeño a raíz de la suspensión de las elecciones municipales cuatro horas después de su inicio debido a fallos en los equipos del voto automatizado utilizado en 18 de los 158 municipios del país según determinó la junta central electoral. O sea, el desastre del 16 de febrero todavía persiste hoy. En un discurso a la nación el pasado 17 de febrero el jefe de estado llamó a los actores políticos a actuar con responsabilidad y con la debida prudencia ante el actual panorama y señaló que es momento de situar los intereses del país por encima de los partidarios y que la nación cuente con los canales constitucionales para resolver la situación planteada. La oposición y el oficialismo se acusan mutuamente, ustedes lo saben, de ser lo causante del colapso del sistema automatizado que por primera vez se utilizaba en la República Dominicana. La Organización de Estados Americanos, OEA, aceptó en días pasados la solicitud de la Junta Central Electoral y el gobierno dominicano para realizar una investigación que determine las causas que provocaron la suspensión de los comicios del pasado 16 de febrero. La locución de Medina ha coincidido con una marcha en la Plaza de la Bandera, escenario de multitudinarias concentraciones de jóvenes para exigir transparencia en las elecciones convocadas ahora para el 15 de marzo. Varios artistas locales, entre ellos Juan Luis Guerra, Rita Indiana y Zoe Saldaña, entre otros, confirmaron su asistencia a la marcha convocada a través de las redes sociales. Así anda el mundo, así anda el mundo dominicano. Esperamos que todo termine en calma este 27 y que finalmente todo se vaya organizando para poder llegar a las elecciones y que el gobierno ya con este último discurso pronunciado por Danilo Medina no comience a hacer diabluras que nos salgan muy caras a todos los dominicanos porque la vamos a pagar muy mal. Ojalá yo le pido a Dios este 27 de febrero a la memoria de los héroes de 1844, Duarte, Sánchez, Mella, Felipe Alfao, los hermanos de Duarte, los padres de Duarte. Yo pido en nombre de ellos que la paz reine en nuestro país. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta un nuevo comentario. Hasta entonces, Dios con todos. Bye, bye.